No, no estaba, vale, ya está, ahora sí, la miniatura, me falta la miniatura, eh, dn, ¿he puesto 12 o 13? 13, vale, 13, vale, guardar como jpg, y sustituyelo, eh, vale, subir miniatura, dn, está, visibilidad, programar, para mañana a las 17.00, listo, me falta listas en rompa, trigger, happy, happy y guardar en teoría ya está debería estar vale entonces está ¿no? está en la lista visibilidad, programado vale, perfecto, ya está entonces puedo cerrar esto y olvidarme cerrar Photoshop y ya estaría perfecto me coloco bien el móvil, ¿hay algo? ah sí, tengo que ver si estoy en directo o no, es verdad tengo que hacer mi mi clásico mi clásica rutina Twitch está todo bien uff, que tos que tos me gusta perfectísimo entonces ahora sí vamos a cargar ¿tego cerrado todo? sí está todo cerrado por suerte hoy ya no me duele la lengua a ver no me duele tanto la lengua cable cable por favor gracias y ya estamos preparados para ver que se cuece aquí dentro oh, una puerta a simple vista parece un trastero normal y corriente ¿encontraré lo que me ha dicho que ir a ir a un lugar como este? no hay más que investigar la verdad esta gran y enorme puerta que se ve ahí me dijo que estaba en la pared del fondo del trasero ¿no? pero no lo... sin ninguna razón especial puse mi mano sobre la pared del fondo del trasero del trastero y de repente como si hubiera sido aspirado patapum maravilloso conforme oí el estruendo fui tanteando el muro sin tener ni idea de lo que estaba pasando ya caí de lleno la habitación de detrás del trastero ¿eh? básicamente la pared trasera del trastero es una especie de puerta giratoria y estoy en el otro lado tal como me dijo Kirigiri en el baño de los chicos del segundo piso en el trastero que hay está la pared trasera hay una habitación escondida detrás de la pared ¿por qué te has metido en el baño de los chicos? y esta es la habitación secreta ¿y por qué está esto aquí? vale la mesa primero es una mesa vulgar con cajones me encabe un dios hay una gran cantidad de archivos incluso algunos viejos anuarios está todo cubierto de polvo entre los documentos mis ojos se posaron al instante en un volumen de la estantería ¿registro estudiantil de la academia que evoca mine? es lo único que no está cubierto de polvo o sea lo único que ha estado mirando Kirigiri ¿alguien lo habrá ojeado hace poco? cogí ese archivo de forma casual pero antes de que pudiera ver lo que había dentro mi atención recayó en un simple trozo de papel que había caído en el archivo no debéis abandonar este lugar ¿qué es esto? no debéis abandonar este lugar no parece normal habría comprendido que dijese algo como no podéis abandonar este lugar no podéis abandonar este lugar pero ¿debéis? ¿qué es esto? me estoy mareando tengo esa extraña sensación como un déjà vu esas palabras no debéis abandonar este lugar siento como si ya las hubiera escuchado antes pero no puedo no puedo recordar les han borrado los recuerdos definitivamente ahora sigue así ¿qué es lo que sé? ¿qué es lo que no sé? yo yo ¿qué es lo que no sé? 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 un ruido resonó dentro de mi cabeza en el sonido de mi cerebro martillado justo después hubo oscuridad nada tenía sentido comenzó de manera incomprensible y así terminó pero pasó algún tiempo hasta que volví a abrir los ojos otra vez y se ha llevado todo parecía que había perdido la consciencia después de un golpe y eso es todo lo que sabía eso era todo lo que el leve martillo de la coronilla podía decirme se lo han llevado todo una estantería vacía ¿eh? ¿es una estantería vacía? han desaparecido han desaparecido todos los anuarios los registros estudiantiles incluso el toque de papel del suelo ¿todo ha desaparecido? ¿qué demonios? esas eran todas las letras que podía juntar en mi agitada cabeza el dolor de detrás de mi cabeza se había empezado a extender por el resto del cuerpo de todas maneras debería volver a mi cuarto y dormir algo no he dormido suficiente ya arrastré mi pesado cuerpo hacia mi cuarto mientras le daba vueltas al tema de alguna forma conseguí bajar al primer piso ¡ay! cuanto más ando más mis ojos se emborronaban no podía ver los detalles de mi alrededor no puedes dormirte fuera de los dormitorios me derrumbé donde estaba haciendo un pequeño ovillo en el suelo ¡no puedes dormirte! y después ¿podía oer algo? a lo lejos era débil pero estaba seguro de que oía algo ¿el sonido viene del gimnasio? hice acopio de toda la energía que pude y me arrastré a la entrada previa del gimnasio el sonido se intensifica conforme me acerco cada vez más ¿pasará algo? no, pues claro que está pasando algo ¿viene de dentro del gimnasio? no entiendo nada ahora mismo, ¿eh? conseguí luego asomir la cabeza por el gimnasio y cuando lo hice los sonidos crecieron en intensidad ¡oh! ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? una batalla de superhumanos se desarrollaba delante de mis ojos bueno, al menos uno de ellos de los dos podía cegirse a la descripción de Wano me había quedado petrificado sin poder apartar la vista del conflicto era como si me hubiera olvidado como verme o respirar aquí viene todo esto contéstame aquí viene todo esto volvete en mi contra Ogami era el topo Ogami era el topo Ogami era el topo Ogami Ogami era el topo no sé si como le acordamos Ogami era el topo ¿acordamos? he tomado una decisión se acabó la pasividad se acabó el seguirte el juego y se acabó ser esclava de mi pasado he decidido luchar contra ti ¿de verdad? pero sabes lo que se dirá si lo haces ¿no? no puedo creerme que te hayas olvidado de los rehenes ¿qué demonios es esto? ¿de qué están hablando? ¿rehenes? entonces eso significa que el topo de la mente maestra es hemos terminado el capítulo 1 ahora tras tres asesinatos madre del amor ¿cuántos hay? ah no tres ases no ¿para qué cojones? ¿what? se hubieron tres casos a ver uno en el prólogo y ahora ha acabado el capítulo pero ¿qué cojones? ya estoy robot de aleación puedo examinar los menús regalos ¿qué cojones? no, no, no ¿cuántos asesinatos a Maizono? y después Monokuma mató a Enoshima seguido de la jugación de Kubata o Wada asesinó a Fuyisaki y después fue ejecutado llamada a Matoyishimaru antes de ser asesinado por Celes ya decía yo ¿qué cojones? ¿what? ¿si ponía capítulo 3? ¿what? y después fue ejecutada lo que nos lleva al momento actual en la cafetería la mañana después del juicio de Celes ¿no solo quedamos cinco personas para desayunar? pero no somos un tercio de lo que empezamos tío no es culpa por sentir a solos cierto aún así ¿qué fue lo que pasó ayer? no tenía ningún sentido ¿Ogami es el topo de la mente maestra? ¿de verdad? ¿qué te pasa Nike? ¡ah! no nada no puedo preguntarle nada sobre este tema con todo el mundo aquí eso solo servía para confundir al resto aún más ya la que me tomamos hasta reventar de hoy eso de que no ser me os veo debajo pensaba que tenía el sangre venga a comer que con esta mañana a sentir mejor y pescado a comer hasta reventar que mala combinación ¿no? es una mezcla más apocalíptica que de pin pack ¿qué? ¿qué pasa? los dos son de sí unos básicos ¿qué? de todos modos no deberíamos comer hasta explotar de verdad luego tenemos que explorar así el reconocimiento pos juicio escolar ahora deberíamos acceder a más zonas además tenemos alter ego parece que la esperanza no nos ha abandonado sí, tienen razón hay que ser optimista ese pensado de cosas alegres no les deprimentes como lo que haremos cuando lo que haremos cuando salgamos de aquí cuando salga pienso seriamente en pasar a la página ¿eh? ¿no querrás resumir a los corazones? ¡relaza ni, tío! que por ningún que nadie va a ser asesinado ¿eh? ¿cómo puedes estar tan seguro? lo que vinieron ayer por la noche créeme si te digo que no volverá a pasar tío ¿sueles acertar con tus predicciones? no mis predicciones están en el banco un 20% más bien hasta un 32% de las veces ni siquiera tienes un número claro y además no es que ser siempre es impresionante tío claro que no atiendo siempre ni que tuviera superpoderes no me meten a mi evidencia con todo eso me meten sobrenaturales adivinación no es sobrenatural ni se acercan la devinación es adivinación tío no come esa mierda de multiplicación de ganado mutilación de ganado ¿qué? ¿muti qué? es una leyenda urbana algo sobre alienígenas que abducen y disección han ganado ¿pero no se puede asegurar que es una sola leyenda urbana? espere digo yo viví eso tío un día salí a pillar una hamburguesa nunca había visto ese malito que lanzó una hamburguesa 100% de vacuno así que pillé una y fue directo a casa entonces nos corremos delante de un rayo de luz caído del anciano el rayo fue directo a mi hamburguesa de haber una venezuela de ojos se llevó mi hamburguesa ¿qué? no lo sé dónde canse es que de repente la hamburguesa flotaba en el aire y comenzó a desengasarse y se llevó parte de ella y el resto volvía flotando a mí no me lo que sé ni fingo eso que las setas que te tomaste fueron muy graves una hamburguesa 100% de vacuno tío en una mezcla de carne vale tiene sentido lo más probable es que fuera un 70% cerdo y 30% vacuno joder fue directo a los garitos e interrogarle que razon tío comprimo mis sorpresas en efecto una mezcla de cerdo y vacuno no peñales mutilación de ganado me he perdido hace un rato no estoy sabiendo de que si eres queriente o escéptico solo me sale la palabra idiota idiota es íntimo sea lejos tío perfecto espero que aciertes con tu obediencia bueno al menos yo no voy a matar a nadie yo tampoco nunca coméis ni yo yo tampoco claro yo tampoco no sería capaz de hacer algo tan río como matar a mis amigos chachar chachar real lluis maravilloso hola intercambiando palabras de ánimo unos unos con los otros finalmente conseguimos tras mucho sacrificio algo que antes nos escapaba unidad sin embargo me hubiera gustado que fukawa y togami también estuvieran presentes en realidad a mi no me gusta estar cerca de esos dos solo piensan en sí mismos en un par de manzanos podridas tío no necesitamos que echen a pared al resto estas palabras se expresaban la debilidad y fragilidad de los lazos que no sudan eso es un pequeño problema capítulo 4 mil perdones vale 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 sí sí fui yo es aquí y asagina en cuanto terminamos el desayuno comenzamos otra búsqueda por la academia para ver que nuevas áreas nos esperan y si había algo cualquier cosa que podamos usar vale lo primero esta se ha abierto o se ha abierto el cuarto piso vale el cuarto piso eh no mapa dos tres no el cuarto piso está aquí ajá te tengo no es que me sorprenda del todo pero el cuarto piso ya está abierto puede que encontremos algo aquí no estoy seguro que lo haremos vale como es esto hostia aquí es donde está monokuma que mal está cerrada no hay manera en el letrero de la puerta pone sale procesado de datos hola viste que tal como estás pues yo estoy estoy bastante bien ya no me duele tanto la lengua así que es un win-win en cuanto a su interior esto es un misterio es todo un misterio está el símbolo de monokuma esta monokuma aquí en serio tan rápido hemos llegado vale las aulas lo primero quiero monedicas what en clase un día me encontré monokuma se está comiendo ahí se está comiendo ahí y esto y esto no es así no así sí es así espera espera me mandaron a la casa por estar enfermo así que win que bien ¿no? espérate 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 que tengo un piano aquí espérate se escucha no no lo escucháis ahí ahí sí vale es do re mi sol vale sol es ese la si es si do re mi fa es si fa fa vale es si si no vale no re ni vale es si es así y bajo una no bajo dos espera es fa do re mi no es sol es vale es si 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 sol bajo dos vale este hostia este comprendo vale entiendo vale lo siento vale he tenido he perdido el tiempo ahí pero a mí a mí me parece bastante bien y no son una aventura es solo un poco de mucosa pero el dueño de la empresa es un poquillo hipocondríaco maravilloso que coño con un piano para cuando un concierto no tengo ni puta idea de tocar el piano la verdad no tengo ni puta idea de tocar el piano para romper estas cosas no necesitamos estudiantes de ser efectivos sino superhéroes definitivos moneda nada acure que tal está igual que va a venir en otro peso pero no hay un porrón de puertas de hernández porque se está comiendo a nadie en serio vale y la otra clase monokuma el oso amigable que lleva a la tienda escolar del piso de abajo consigue varias medallas y ven a visitarme por favor o si no es posible que muera de soledad a ver si te mueres he elevado a f de cero igual al coseno más si más si el seno maravilloso entiendo por supuesto nada no quiero monedicas vale sala de ciencia supongo si es un laboratorio el oro de la química se impregnaba la habitación entonces este es el aula de química tío esto huele a algo más no nos va a enseñar los pulmones o algo así ¿no? lo dudo bastante es un armario bastante grande lleno de todo tipo de químicos igual que debería respirando dos veces no soy yo un suplemento proteico de extrema calidad hecho en el extranjero es imposible que no lo conozcas no 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 lo siento no ya veo increíble hemos encontrado una olla de oro tendría que darles gracias a dios por esto gracias a dios de las vitaminas no te quiero que estés entonces para ella es como una olla de oro ay ¿qué me dices? Asahina sonría sonreía de oreja a oreja y está hablando con Ogami no preguntarle a Ogami sobre su conexión con la mente maestra con Asahina cerca ¿qué pasa? ¿quieres algo? no, no, no no te preocupes ¿saguro? ¿mara? ¿tú lo deces? ¿y Ogami? Ogami tiene una mirada severa aunque un poco relajada cuando habla con Asahina no puedo preguntarle a Ogami sobre la instrucción bla 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 ¿quieres algo naegi? Sakura seximó a misa que saika chupó todo ¿qué? ¿qué? no, no no te preocupes seguro está bien es el topo es el topo de la mente maestra es el topo de Monokuma Sakura es mala o realmente tal vez no es mala del todo voy a una sala de conciertos primero una sala de conciertos esto, ¿no? como sea enorme como sea una sala de conciertos ahí enorme guau 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 espérate sí, pues lo es así que esto es el aula de música habla de música tu puta madre pero no parece tanto una clase más bien como sala de conciertos es lo que he dicho yo no, eso es una cámara y eso nada, vale el piano esto es un gran piano como ese parece del tipo que tendría alguien virtuoso es probable que también sea bastante caro pero sin que nadie lo toque no tiene mucho sentido que esté ahí monedica ¿sabes? aún no te he preguntado lo que te pareció ¿lo que me pareció? la sala secreta de los aseos ah sobre eso bueno tú la encontraste pero justo cuando pensaba en echar un vistazo de la nada alguien me atacó ¿tacaron? ¿chan? me dieron por la espalda y pasó todo muy rápido no llegué a ver su cara y luego cuando recuperé la consciencia había limpiado la sala de archivos y papeles lo siento sé que eran importantes no pasa nada ya los he visto además había anticipado hasta cierto momento que la mente maestra entrería a acción ¿qué? debía haber estado monitorizando las cámaras del vestíbulo cuando descubrí la sala eso significa eso significa que me debería entrar al baño de los chicos y no salir en un buen rato la razón por la que tenía que ir a pesar de ello es que quería ver lo que significaba la habitación para la mente maestra dando otras palabras quería averiguar si sabía algo de la sala secreta el hecho de que fuera tan lejos como para atacarte para recuperar lo que estaba escondido ahí significa que era una ventaja de la que la mente maestra no quería que nos enterásemos entonces quieres decir que sabías que iba a atacarme a querer ahora son chicos supéralo ¿te crees que es que estás puente a los chicos exactamente? mira, lo pello vale bueno, ya que sigamos el tema ¿qué sabes de la nota que estaba en la sala izquierda? la que ponían no debéis abandonar este lugar ¿quién crees que lo escribió? lo mejor sería no hablar de eso justo allí justo ahora mientras decía eso he hecho una mirada a las cámaras de seguridad no estoy investigando cosas por mi cuenta hablaremos cuando sepa más ¿de acuerdo? decidido entonces ¿se supone que tenía que decir algo? ¿hablas de un turno de comentarme que escondes? ¿eh? pensabas que no me daría cuenta ya estás ocultando algo ¿verdad? bueno ¿qué pasa? no te preocupas las cámaras escríbelo escríbelo en algún sitio donde hay un punto ciego bueno ¿no eres tú el que decía que éramos amigos y que tenemos que creer en ti? tienes razón no está bien esconder las cosas a mis amigos pero es incluso peor extendido el rumor que dejaban a un amigo sin tener ninguna prueba díselo ni siquiera he tenido ocasión de confirmar si lo que vi o era verdad decir algo ahora mismo solo sirve a ver las cosas más ¡tú eres tonto! ¡eres tontísimo! no está bien esconder las cosas a amigos pero ¡díselo! 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 ¿entonces por qué coño me das la opción de decírselo? ¿por qué me das la opción de decírselo? ¡ay! lo siento ahora mismo no puedo decírtelo así que esa es tu respuesta ¿no crees que es un poco injusto hacerme hablar y negarte a hacer lo mismo? lo siento de verdad no importa adiós tras no escupirme por poco con esa despedida queríais desaparecer de mi vista no está contenta es que eres tonto pero ¡hostia! ¿que puede ir para arriba? ¡no se ve que puede mover la cámara por arriba! ¡no se ve que puede mover la cámara por arriba! vale pues solo quedan estas dos salas que es la sala de director y de profesores ¿tal vez? tiene pinta ¡no! ¡otra foto no! ¡otra foto! ¡otra foto! ¡otra foto! no me digas que salen estos últimos tres no me digas que salen estos últimos tres hay super felices así que esta es la sala de personal por supuesto no hay personal con el que hablar ¡otra foto! ¡no es mi solo! hay una foto en el suelo veamos estaba pensando se relacionan todos con los que salen fotos pero realmente no Maison no tiene relación mucha con con estos dos no se ha visto al menos y con Wata tampoco con los otros dos pues que hemos encontrado otra foto Mickey eso le ha pasado ¡otra foto! ¡no es mi solo! ¿y cómo ha sacado esta foto si tienes la cámara de gilipollas? ¿cojones? ahora que lo pienso ¿cómo coño ha sacado la foto si tienes la cámara? ¿what? celeste llamada y maisono los tres sonrientes bueno celeste no mucho la verdad no hay planchas de metal en las ventanas eso empezó cuando le vi la mano ya ya qué cojones esta es igual que la otra como la otra foto que encontré no puede ser una coincidencia por la forma en la que juegan parecen estudiantes de institutos normales estudiantes normales viviendo vidas normales con expresiones enormemente distintas a lo que esperar es una situación desesperada entonces debe haber sido tomada antes de que lleguemos a la academia que voy a mine en cuyo caso esos tres se conocían antes de llegar aquí no incluyendo a maisono no es imposible no es más que otra de las falsificaciones de monocuma una falsificación yo jo 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 tras aparecer de la nada monocuma me birró la foto de las manos falsificaciones ¿qué esperas en la otra? que tenéis 12 años ¿crees que la tarea de galerón es falso? entonces ¿qué? ¿me estás diciendo que es verdad? soy muy sincero si crearon un doble de la verdad me lo llevaré de calle probablemente la cosa que sí sí dime si digo la verdad o no puede ver que estás intentando dar sentido cosas contra tus fuerzas pero eso no está bien nada bien es absurdo tratar de dar un sin sentido un sin sentido es absurdo tratar de dar sentido un sin sentido la foto es real nada más y nada menos ppp dicho esto monocuma se marchó de nuevo la foto no es falsa en serio si no miente eso significa que madre flores naranjas muy coloridas en el escritorio me siento como si estuviera una pelea de timbartón ¿por qué? ¿por qué? no lo pillo son naranjas bla 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 mam oh hay monedas en todas las que se pueden interactuar al menos flores naranjas vamos yo tampoco no sé muy cine es que no 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 lo pillo ahí está y aquí hay algo o esta lo pongo sí o cinco monedas aquí de gratis y no hay nada más ¿no? no solo queda la sala del director hay un quinto piso hay un quinto piso pero por favor madre del amor hermosa en el entrado de la puerta pone despacho del director está claro que aquí dentro hay algo es decir tiene que haberlo es el despacho del director me encanta ver pelis pero no soy malísimo con los nombres y no tengo ni idea ni pute de directores ni actores más de lo mismo yo lo único así que se me viene a la cabeza a Sue Jackman y porque me pone cachondísimo ese hombre pero ya está ¿qué? ¿está cerrada? ¡maldita sea! bueno creo que ya he visto todo lo que viene en este piso tengo un montón de cosas en la cabeza pero lo primero es ir a la cafetería y hablar con el resto poco después de llegar a la cafetería el resto también empezaron a entrar futuro hay un trigésimo trigésimo quinto piso no por favor y en unos pocos minutos bueno ya estamos entonces hablemos de nuestros descubrimientos vamos a ello asagino el aula química tiene el el aula química del cuarto piso tiene armas enormes llenas de medicamentos suplementos nutrientes todo lo que puedes necesitar y ahora tienes que hacer un vistazo tío la verdad que solo hago un 22 para ese rollo ajena pero no todos somos las noticias hay más cosas aparte de suplementos y nutrientes de en esos anuales también hay veneno ¿veneno? los recipientes estaban en este caso etiquetados para que para que pudiera saber si es veneno con un vistazo pero aunque nadie vaya a coger uno por error no estaría de más tener cuidado creo que lo mejor sería no decirle una palabra a este focabeto ¿qué tienes que hacer con eso tío? ¿sabes? solo por si acaso solo por si acaso yo no veo hola Montes recién me lo voy a encontrar pues hemos encontrado otra foto Montes hemos encontrado otra foto en la que salían Maisono Celes y Llamada había otra foto y Monokuma ha dicho que es 100% real esa foto aparte de quitarla pero que cojones si como que guato si de todos modos que haya visto que haya algo tan peligroso como veneno tan a la vista realmente maestra debe estar detrás de todo esto había planchas de acero gruesas imposibles de quitar en las alas y aulas del cuarto piso llegamos a la cámara no ah si por cierto si 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 te acuerdas donde lo dejé que lo dejé en el baño en el baño en el al fondo del baño había una puerta corredera bueno corredera no giratoria nadie entró y había un montón de archivos de los cuales uno es en registro de alumnos de la cadena que Uga Mini de repente alguien enmascarado con el símbolo de Monokuma en la frente atacado a Naei y se lo llevó todo después nadie despertó y pues eso no 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 había no había nada después se fue a las habitaciones y mientras estaba en las habitaciones se escuchó un ruido del gimnasio y Naei fue al gimnasio y se encontró con Ogami y Monokuma luchando y Monokuma dijo ¿qué te crees que estás haciendo? traicionándome ¿qué crees que pasarán a los rehenes? Ogami es el topo no creo que sea traidor sino un broker de información por parte de Monokuma eso es lo que creo yo porque ha dicho rehenes probablemente la tenga amenazada en Timmy que ahí se sentó la misma de siempre por desgracia será difícil escapar del cuarto piso que eso ya lo esperábamos la dejaste loca con tus 27 centímetros seguro es una chica muy sexy papá no se pierde a escribir pasa por completo de mí nadie quiere estar empadada está su cara empadada ¿no? sí está creada que no está sí lo parece no se ha empadado no no nadie lo has hecho pero sí que sí tío esto no va bien pues ¿qué más? no tengo que hablar con nadie más o sea lo peor que puedo hacer ahora mismo es irme debería escuchar lo que el resto tiene que decir pero si ya he escuchado lo que tiene que decir la química vale sí los medicamentos no hablé con este hostia no habló con este sí qué coño no, no, no no lo he hecho soy imbécil esto es su cara de felicidad al pensar que me habían terminado algo que nunca empezó con Kiri-Kiri esto es tonto había un par de puertas cerradas ahí las de la procesada de datos y el despacho del director ¿el despacho del director? ¿el tiene que haber alguna pista? si no le vamos a abrir las cerraduras podremos echar un vistazo ¿qué? sí, tío ¿a quién le importa las cerraduras? tenemos ahora a dispensament de nuestro lado una puerta cerrada no puede pagarla, tío no puede espera hay norma que no se pueda dañar el vale el periodo nocturno solo se permite dormir puedes investigar la violencia contra el director Monokuma igual que la destrucción de las cámaras de vigilancia solo la destrucción de las cámaras de vigilancia ¿vas a poner una norma hijo de puta? lo he oído todo ¡ay no! lo he oído todo lo que has dicho Monokuma tiene las caderas de imparto me encanta meterle mano a ese culito ni de coña tío entonces ¿qué te he dicho? seguro que no era ningún palento para llevar la puerta del despacho ¿eh? eso es ¿qué es esto? ¿es Cool Wars? ¿qué? mira que trata de derribar puertas el despacho de lectores mi cuarto ¿sabes? ¿y quieres colaros? ¿es que te he enfadado no es eso por arrepentir estar más o menos en dejarme de esas garras tío que eso no te va a dar coña no te enfades conmigo anda Monokuma tiene las como la bandera de Japón ya no me enfado no se permite destruir el vas a crear otra regla destruir pero no forzar el hecho de que Monokuma piense que era necesario que era una nueva norma significa que no nos equivocamos al pensar que hay información importante del despacho del director señora Monokuma creo que usted ha dejado los auriculares puestos quizá haya escuchado algo curioso en tu ordenador perdón recuerda que hay un dato vigente que ya lo sé ya lo sé de todas formas ahora que va a contar las normas no podemos hacer nada ya me lo hemos hecho lo tenemos todo yo creo no no ya si ya ni hablemos de una salida apenas hemos podido descubrir nada no estaba tan deprimido en esta casa de mi padre si que modo tío que alguien me anime hostia eh ¿puedo deciros algo? no 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 que mis viejos estaban estaba porque mis viejos estaban fumando en la cama tío no se trata de eso yo también tengo algo que contar chicos ¿recordáis la foto que encontré en el tercer piso? la fotografía donde decías que aparecían un Wadafushiki y Kubota juntos ¿y qué pasa? he encontrado otra foto similar ¿otra similar? esta vez era una foto de Celis llamada Imaishono los tres estaban sonriendo y como en la otra no había planchas de acero en las ventanas es decir que no solo encontraste una foto de Wadafushiki y Kubota sino que también otra de Celis llamada Imaishono pues díate tirarme por un puente porque mañana tengo examen de geología pues una curiosidad sobre geología que hayas aprendido ahí pues ya está ahí lo tienes tu dato curioso Miki lo puedes sacar de ahí y puedes usarnos para repasar tú piénsalo ¿no es posible? el falso es tan claro es otro de los juegos de monocoma tío pero aún así ¿y si fueron reales? eso querrá decir que todos los de las fotos tienen algún tipo de relación secreta con los demás una relación de la que no sabemos nada ¡Nene! ¡De coña tío! ¡Son falsas! ¡Son falsas! pero monocoma dijo que eran reales claro es fácil decir que mentía pero... o sea que estás diciendo que crees que monocoma crees a monocoma más que a tus amigos muertos está muy cabreada Kirigiri ¿qué? eso es básicamente ¿no? no, no eso no es lo que quería qué sorpresa tras el pólpito hablas de confianza y amistad pero no eres más que un hipócrita no, yo madre mía no creo que haya dicho algo con tanta emoción nunca sé que está metiendo que se sé que está metiendo conmigo más de lo necesario no hay lags tío las peleas no van a regalar nada aún así nadie no hayas enseguida las fotos son falsas tío y ya lo más probable es que monocoma esté intentando confundernos será mejor que no le hagas caso vale supongo ¿qué pasa? ¿una lucha interna? parece que vuestra pequeña farsa de amiguitos está a punto de caer por su propio peso Togami le aplaude la concha de lo enojada que esté con Ney ¿qué? ¿cómo? tengo que decir que ya parecéis bastante desamparados ya me le desvíce el miraros antes pero ahora casi me duro el hacerlo parecéis perros famílicos sin nada que comer salvo sus haces imaginad cómo me siento al miraros verdad tío ¿de qué veces te estás inculpando? te ha quedado tal barajeta eso es un tatuaje sí tienes razón no lo es vuestros problemas nunca serán de mi inconveniencia igual que los perros abandonados no son de mi inconveniencia pero siquiera es vuestra inconveniencia que haya conseguido información vale ustedes ya sabéis qué ¿qué? es cosa mía que me decían como si muy importante que me deciden en la nada ¿dónde has estado Togami? claro ¿por qué no? te lo diré no fuerzas tanto la mente que se te va a estallar estado en los baños ¿qué más quieres saber? el horóscopo de hoy estado en los baños entonces eso significa que Togami ha descubierto algo por alter ego parece que nosotros también necesitamos un baño sí en efecto te hemos sentido juntos en el baño vaya vaya chicos y chicas vándonos juntas así me diré que Togami haya conseguido algo de información importante gracias a alter ego qué cojones qué demonios podría ser amo coño aquí entramos en el vestuario esta Fukawa de rodillas frente el portátil con las manos en el regazo estás aquí para ver lo que encontró alter ego Fukawa y yo he ido de todo eso con mi príncipe con mi príncipe y ahora que no te lo rendo no te lo pisaba no te lo tengo que repetirlo entonces ¿qué andas haciendo? que cállate y sal de mi camino no eres tú lo que estás medio tío necesitamos al usar el telego no podéis ser por metida mi príncipe ¿el qué exactamente? que esperaría aquí eso es lo que mi príncipe dijo que hiciera pero que sacara que eres un perro si es lo que mi príncipe desea es mi voluntad contigo de su deseo o si bien no se acuerden en paños menores papa no 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 dame como no llame la gente como tú tío vaso ¿qué estás? sin embargo si insistís me quitaré de en medio supongo que ¿qué pasa? nos gustaría que te apartaras esto es trancho rodillas me salió los pies yo comenzaba que era masoquismo ahora es alismo brutal tío ¿fukawa? ¿te importaría dejar de usarnos el rodar tenor? adiós 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 ¿has oído una papá que te he dicho de rodillas trunca? ahora es la oportunidad de acabar con ella nada y suplica como nunca la suplico antes tío pero tío ¿tío te podría importar de veros como es cierto? subido en desesperación me arrodillé frente a Fukawa y le dejé mientras la miraba ¿podría ser tan amable de dejarlos usar el portátil? ¡por no tan orgasmo de tío! ¡corpense por mi completo lo cruel que es mi príncipe conmigo ¿entonces sabes que es un granito? ¿sabes que es un granito? algo ¡sí! ¿qué cojones? ¡ay chica! se ve de vuelta no salí de ocho antes de Tarami porfiero terminar de desentrar los archivos del cadimete que no hay ni olvidar Uy, perdón Perdón, pero hacer es esperar Suponía que sería algo así Así que por fin ha llegado el momento Ahora estoy de los nervios, tío No era el único que estaba nervioso Mis manos sobre el teclado estaban temblando Oh, que tal me ha dado Le cedí mi sitio y encilé la cabeza Frunciéndole generalmente el sello Sintiéndome rechazado Uff, está muy cabreada Está fuerte, ahora todos ten cuidados Ya, ya Bueno, empatamos Los dedos de Kirigiri se movían rápidamente sobre el teclado Teclando tan rápido como si hablara Por favor, ¿podrías decirnos qué has descubierto? Vale, resumiré la información que he conseguido De los chubes de su vida es lo mejor que puede Por lo que puedo ver Parece que lo que ha tenido yo acabo el proyecto Lo que ha tenido el proyecto era Aislar a los estudiantes Y hacer que viven juntos a lo que debía que Guamini Y no planeaban hacer que los estudiantes vivieran juntos poco tiempo Dependiendo de las circunstancias Podrían hacer que vivieran aquí toda la vida Eso es La misma situación en la que nos encontramos Es increíble, ¿eh? Es más Al parecer Al parecer El proyecto fue detectado por la oficina administrativa La academia que Guamini Hostia No, espera un segundo ¿Entonces no nos encerran en una organización criminal ni un psicópata? ¿Y en la propia academia que Guamini? No te he coñado ¿Por qué puñatas ganan eso? Al Tarago nunca había dicho que se completara Escuchamos al rastro Parece que la reacción de la creciente de la poeta fue un incidente que ocurrió hace un año Los documentos que encontré se reaccionó al incidente como El sociedad más trágico, más trágico y más terrible de la humanidad ¿Por qué tan largo? El sociedad más trágico, más trágico y más terrible de la humanidad Tío, vaya pidiendo el nombre más rey, ¡Mos mande! Al parecer, no, ya parece que el suceso fue un incidente trágico y horrible Como resultó el suceso La que te me quedó a menos como institución La que te me quedó a menos como institución La que te me quedó se veía por qué idea de cerrar sus puertas Claro, jota, no Claro, tiene esa conexión Bueno, ¿qué me fue el suceso? El suceso Probablemente Pero probablemente Probablemente Se ha producido el suceso más trágico y más tembligo de la humanidad Oblegando a la Academia que hubo ganido a cerrarse las puertas Y entonces nació el mencionado proyecto Con la Academia de Comoteron de fondo Y la usaron para aislar a los estudiantes del Instituto del Mundo Y obligarlas a vivir juntos ¿Pero por qué querría la felicidad administrativa a la Academia que hubo ganido a cerrarse aquí? Además, el suceso más trágico y más grotesco y más tembligo de la humanidad ¡Por favor! Kirigui no tardó en un segundo en escribir esas preguntas Y la respuesta del alterario fue Lo siento, eso es todo lo que sea Quiero nada más Yo no... Lo siento Soy inútil Solo eso Eso es todo Pero acá abajo está la mitad Eso parece Por desgracia Es verdad He descubierto otra cosa Es muy, muy importante Posiblemente refiero con la mente maestra ¿La mente maestra? Los dedos de Kirigui Le decían ahora del teclado Más rápido es que lo había visto nunca De lo que había visto nunca ¿Has descubierto la identidad de la mente maestra? No, no veo su identidad Pero encontré una pista La gestión administrativa de la Academia de Guadalajara Creo que el peor que apareció aquí Y el líder de la desordenación es el director Oh Ah Resumiendo Hay muchas posibilidades De que el director de la Academia Es solamente maestra ¡Ah! Y además El director es una maestra De muchos años Es mi problema Que esté dentro de la Academia ¿Por qué te has puesto nerviosa, Kirigiri? ¿Has terrestado esta en la academia? No hay duda. Es la primera vez que se pone nerviosa, Kirigiri. Es la primera vez que... ¿Qué? No hay duda. ¿Eres la mente maestra? ¿Cómo se llama el director? ¿El director es su padre o así? ¿Te imaginas que es su padre? ¡Buah! Lo que hace es sospechar aún más del interior del despacho del director. Pero no podemos hacer nada, tío. Como si tiramos la puerta, tengo muertos. Yo lo encontraré. ¡Buah! Está muy enfocada el director, ¿eh? Encontraré al director, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Qué te pasa, Kirigiri? Tengo el presentimiento de que necesito encontrarle. ¿Y en el presentimiento? Kirigiri ya está lista porque es su hija. Me pregunto en qué estará pensando. ¿Ha saltado enseguida cuando el teléfono mencionó al director? Ya. Vamos a dar al teléfono, tiene más información. En teoría, ya recompuesta, Kirigiri sigue tecleando. ¿Algo más que puedas contarnos? Lo siento, es todo lo que sé. Los datos de portátil son muy antiguos, pero he sacado todo lo que había. Lo siento, lo siento mucho. Entonces, esto es la verdad, manadero. Espera, Dalte, luego intenta decir algo más. No tiene nada que ver, pero también me gustaría preguntar algo. No he visto hacer las llamadas en su madre desde ayer. La sala entera se heló y el silencio reinaba del ambiente. Saló por el tecleo de los dedos de Kirigiri en el teclado. Los tres están muertos. ¿Eh? Ya veo, había considerado esa posibilidad. Pero parece que no era una simple posibilidad. Lo siento. No tiene sentido, primero me voy pensando en cosas de las que no podía pensar. No debía pensar. Como sea, ya hemos terminado. ¿Ya hemos terminado? El verdadero significado de esas palabras. Uno expresado con el siguiente mensaje que Kirigiri introdujo en el ordenador. Has terminado todo el trabajo, bien hecho. He hecho un buen trabajo. Sí, supongo que sí. Tal vez descanso un poco. Siento mucha consencia. Adiós, chicos. Nos vemos. Entonces el ordenador entró en modo suspensión de forma automática. Entonces, Alterego ha cumplido su propósito. A partir de ahora, tenemos que venir y hacer todo esto tan a menudo. Pero me siento un poco mal por él. Te sientes mal, tío. No es malo en un programa. Bueno, sí, pero ha trabajado muy bien por nosotros. Pero que ha trabajado uno por nosotros, tío. Para eso están los programas informáticos. Mira, cuando apagas tu ordenador por la noche, le felicito por haber hecho bien su trabajo. Bueno, no. Pero ver con el terror es como... No sé, no parece lo mismo. O sea, a lo que te refieres, Osagina. Vamos, tío. No es un programa. ¿Por qué queréis hacer los amigos de un programa? Pero, en realidad, ¿en qué nos diferenciamos de un programa? No sé. Es decir, ¿cuál es el criterio para distinguir a los humanos de los programas? Quiero decir, si Alter Ego no es humano... Sí, Alter Ego no es humano. Sin duda es un programa. Pero, ¿realmente eso le impide ser nuestro amigo? De hecho, fue ella quien le encontró lo de la taquilla del baño de los chicos. ¿El qué? No, no. La acabo de llevar y no pillo... ¡Pues claro! ¡Claro que somos amigos! Vale, ya no pillo lo que tenés. A mí me gusta. Podemos ser amigos... Podemos decir que somos amigos. Cuando me veas amigos, mejor. Ah, ¿no está? Ah, vale. No, no. Sí, sí, sí. Está cabreada. Quisiría está cabreada. Ahora mismo. Con nadie. Bastante. Escuchad, los amigos son el mayor persona de la vida. Tus amigos están de la vida vaya mejor. Déjalo. No me da la gana. No me da la gana. Y puede que he plagiado. En todo caso, al que tal Teregón no puedo hacer nada más. Cargo ha terminado su trabajo. ¿Me equivoco? Bueno, no, pero... Además, no me entusiasma que usáis la palabra amigo tan al ligera. No tiene piedad. No nos vayamos por las ramas. Hablamos sobre la información que nos ha dado al Teregón. Sí, tío. ¿En qué piensan esos de la oficina administrativa de la academia que me gomine? ¿Y por qué nos hacen matar a nosotros entre nosotros? ¿Por qué? Porque Kirikiri se dio cuenta de que nadie ocultaba algo. Y lo que ocultaba es que... El ogro es el topo. Yo le estaba diciendo. Díselo. 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 Me da la opción para decírselo o no decírselo. Y yo estaba dando a decírselo. 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 Y me mandaba a tomar por culado. Ay, no es un buen momento. No sé qué. Solo hay que confundir más las cosas. No puede ser. Es algo que ni siquiera he comprobado. Tú eres tontísimo. Pero tontísimo. Y pues nada. Me obligó a no decírselo. ¿Ha citado el incidente ocurrido hace un año con el causante de todo? ¿Cuánto me he perdido? Nada. Nada más aparte de eso. ¿Te refieres al suceso más trágico, más grotesco y más terrible de historia de la humanidad? Va a ser el título de este. De este vídeo. Suceso más trágico, más grotesco y más terrible de historia de la humanidad. Solo por como suena seguro que fue algo gordo. Estoy tratando de recordarlo. ¿Sucidió algo así el año pasado? Nada. ¿Alguien? No ve las noticias. Lo siento, pero no me acuerdo de nada. Por lo menos. Dado que la Academia King Women tuvo que cerrar debido al incidente. Podemos asumir que tuvo algo que ver con la escuela de alguna manera. ¿Tal vez fue un tipo asesinando masivo a todos los estudiantes o algo así? Una tragedia como esa habría salido en todas las noticias. Es imposible que ninguno supiera nada. Tal vez lo encobraron. Es el pequeño porque ni siquiera sabemos que la escuela había cerrado. Encobrir todo el incidente está dentro de las posibilidades. Las muñetas las de los oficiales, tío. Nos tienen fritos en puestos y no intentan decir nada. Aún así, llegados hasta este punto, solo podemos hacer una cosa. Encontrar al director. Solo tenemos que encontrar al director y hacer que nos cuente todo. Estoy segura. Si podemos encontrar al director, estoy segura. Ahí va de nuevo, Kiri-Kiri. Saltando ante la palabra director. En cualquier caso, no podemos encontrar una respuesta inmediata a este problema. Si, tenés toda la razón. No todos modos, salgamos de aquí. Ya hemos acabado esto. Si, tío. Ya puedes. Bien, entonces ya. Achus. ¿Qué? El polvo y el aire. Espera, ¿no acabaste de encontrar este nudo? Debería esperar. Tengo que esperar. Si no esperas ahora que decepcionaré a mi príncipe. Mejor que la dejamos en par. Vale, o sea que una no recuerda nada de la otra. De lo que pasa con la otra. Pero ambas saben de su existencia. ¿Cómo entonces, cómo entonces borraron la memoria tanto de Fukawa normal como de la genocida? Si borraron la de la Fukawa normal, tiene que haber recordado algo la genocida. Y como recuerda algo, es una hija de puta y no dice nada. Vale, te lo compro. Pero en el caso de que le hubiesen borrado la mente, la genocida, Fukawa normal sabría algo. No dice nada porque es una capulla. No te lo podré comprar del todo. Me parece bien, tío. Al salir del pastuario, esperamos una sorpresa. Mi pecho punta. Estoy te acabado, me parece un va a explotar. Todavía no voy a guardar el corpo en el despacho del director. No me queda más remedio. Nunca me ponga celosa por vuestros pepores asventores en el baño. No sé eso. Pepor, pepor. Estoy te acabado, que me sale un buen de las orejas. Hablaré de buenos años, pero por favor, no sean malos. En la mente, chicos, soy el tipo de oso que da su merecida. Ojo por ojo y diente por diente. Lo entiendo, pero... ¿Qué? Ojo por ojo y diente por diente. Pero está lanzando leche de sucia, tío. Yo diría que ha dicho ojo por ojo y diente por diente. Ah, sí, así que era eso. Este hombre me encanta, es subnormal, me encanta. Pero me pregunto por qué lo ha dicho. Ah, por Ogami. Por Ogami. Lo ha dicho por Ogami. Lo de siempre. Estamos al pedo nocturno. ¿Qué queréis hacer? Celes propuso el toque de cara, pero ya no está. Creo que debemos ir con él, me sentiría más seguro si el gente te ha molado por la noche. No, igual, tío. Ven, entonces decedido. En acaso, en ese caso, a dormir. Pues lo que te has pedido es el inicio del directo como tal. Ya está. Lo que os habéis perdido todos, el inicio, solo. ¿Qué tengo? ¿Que habréis directo 10 minutos sin hacer nada y después...? Ah, ya estáis aquí todos, ¿o qué? Es lo que tengo que hacer. Porque no me apetece, la verdad. Y con eso todos volvemos a nuestras habitaciones. Una extraña y ligera sensación de incomodidad por las palabras de Monokuma. Quietos. Solo en el cuarto, mi mente empezó a divulgar. Al repasar la información que habíos descubierto gracias al Terego, una y otra vez. La oficina administrativa de la Academia de Quibugamine, la organización que nos trajo aquí... El suceso más trágico, más glotesco y más temible de la historia de la humanidad y su motivo. Y el director, el hombre que es probable que sea la mente maestra. Demasiadas preguntas para tan pocas respuestas. Pero mientras esto siga así... No tengo más opción que seguir para adelante. Buscando hasta la más mínima respuesta. para papá para papá me ha pasado de convertir en un aso en principio estaba segura que en qué me convirtió con mentirme la chica de soporte me recomendó ser un camarón dijo que la mejor idea que una compañía había tenido varios años que era una oferta especial pero mientras me echaba la chapa que yo no cuenta ya que no estaba hablando del camarón tigre sino el camarón se cubra suena nada no soy el mascota más anual en el mundo el camarón eso es una cosa pero no quería convertirme en un camarón y un pasen falso se acabó la chica en el centro de soporte se rió y dijo la siguiente señor pero con su presupuesto el camarón tigre es indadmisible así que al final decidí convertirme en un oso y nací así nací como a que cojones perdimos salió con kirigiri a una habitación secreta donde la besó la fuerza que luego volvió allí que y los operos y documentos fueron robados como como que y fue alguien se topó con sakura peleando con monokuma sí y dice que es una traidora así la besó la fuerza perdón como lo primero es lo primero en directo la cafetería hola toga me lo primero que vi en cuando entré a la cafetería fue a ella que haces aquí que haces lo que miras la enfocada no me estás diciendo que te hace daño la vista mirarme entonces no me mires nadie solo está chocando porque han venido a nuestra mañana no desayuno ya sabes tiempo libre no hay tiempo libre todavía es cierto que hacía tiempo que no estabas con nosotros su cabo a mi principal dijo que estaba en chicas fuertes por ese este equipo que me arreglaré la fuerza se hace falta comer esta reventa ahora me han hecho que en realidad no mucho por cierto no he visto a kirigiri por aquí tengo que llegar a más tarde de mí o más tarde cuando tú fueras no ahora ni se molesta en ocultar el desplazio que siento hacia mí puede que dijera que tenía que dar el primer paso con una chica así pero no me refería a eso ya ves a sagina da su bendición es decir a sagina no está interesada en ahí comprendes comprendes montes a sagina no está interesada en nadie porque sabe de sobra que estos dos hacen una parejida interesante comprendes montes comprendes lo que está pasando aquí a sagina no le interesan ahí estás buscando una realidad que no existe lo siento mucho pero no existe es que no es lo que piensas es de esa chica que no se preocupa ni una pizca por el romanticismo verdad no dice porque es muy buena está sufriendo por dentro no lo siento pero no te repito que no es lo que piensas dale un respiro ya se ajena estamos ya pronto para pensar en guarradas pues eso es claro les he de dar un pesco en guarrados pues eso es claro lo es lo que he dicho yo quiero dar un pesco en guarrados Noche tras noche, tocas ese resistible cuerpo tuya, y te pones a hacer actividades exteriores prohibidas. ¡No, no, 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 no puedo con ello! Clases privadas, soltas uno de la noche, que corrompes todas las normas. ¡Para, ya! ¡Para, para, dices, mientras tu mano se perla de desodor, coged la gruesa tiza! La clase continúa, la pizarra con su profunda visión negra, cruja mientras dejas escapar un suspiro. ¿Entonces? ¿Entonces? ¡Agua! ¡Increíble! ¡Me miden a la mente, si no es lastima, solo tres sacra! ¿Qué lado de la cabeza prefieres que te arranque? ¿De tus hombros el izquierdo o el derecho? ¡Ah! ¡Perdón, perdón, perdón! Ignorando a Kawaii, esos deseos insatisfechos. Que parece que al final ha aflorado. ¡Hostia! No, será mejor que hagan el espacio con Kiri, tío. Sí, lo sé. Obviamente, lo haría ahora mismo si pudiera. Pero el libro viene por lo que no puedo contarle, lo que vi. Así que lo primero es hablar con Ogami. ¡Ay, Dios! ¿Ogami? ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar contigo más tarde? ¿Hay algo que quiero comentarte? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahora que quiero ir a la chacolera! ¡No te voy a pillar! ¡No te voy a pillar! ¡Ya te acogieras te entiendo en él! ¡Que sigo por cara por la mente! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! No te puedo ir, eres muy triste. Cuidado, sacó un rétmen comunFF. ¡Se lo vuelve a un buenanzaro! ¡Se me ha ido a quien le olvida! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Papapa! ¡Pff! ¡Ahhh! ¡Pff! ¡Suscríbete! Mucho sexo Hasta nadie que ha rendido esa cura Porque suponéis que estoy haciendo eso ay dios No puedes esperar hasta mañana nadie me gustaría pasar el día descansando en mi cuarto Estos últimos días mi cuerpo no está en su mejor momento Nada de lo que preocuparse tan solo me duelen un poco las articulaciones Espera podría ser Por la pelea o dios mía quiere que le diga cosas sucias en la guía a ella tú eres tonto su batalla contra monocoma Debió estarlo se me tomó unas proteínas y me tomó un rato No Nunca perdí la oportunidad para regresar al altar de las proteínas Ay que ni de lo que quieras hablar pero esta mañana se acuerda tan malo Bien claro Lo siento Entonces para el tanque dios No te desayunar de no me da el estómago ¿Por qué estás tan nerviosa? No puedo evitarlo no estoy acostumbrado a comer con gente Siempre he cabido solo antes te quiero niña ¿Y tu familia? Están vivos con mi padre y mi madre y mi madre ¿Qué? ¿Dos madres? Cosas nuestras Soy una gran tío Déjalo en paz no puede ser nada bueno si de ti se te juntas con Bugaba Deja que nos vamos a casa en su tío la que le hacía falta un buen repaso ¿Pero ya? No Bueno yo voy cobrando ya Si no quiere que Nino aparezca por aqui Los yendo por ¡DU, Nino! Ah, fi... Ay dios Ay dios! Que es que me encanta, me encanta esa pareja Me encantan Fukaway y Aoi Son maravillosas Enguellé el desayuno y salí de la cafetería Antes que el resto y volví a mi habitación Ay Dios, qué bueno Así que tengo que esperar hasta mañana Para hablar con amigos sobre eso Para ser sincero estoy bastante aliviado Me va a hacer falta mucha entereza para montarle eso a Ogami en la cara Qué bueno, qué bueno, qué bueno Ogami está aquí No hay nadie No hay nadie ¿Vamos en el último piso? A la hora de música, vale Ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Guau Ah, no, 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 no Espérate, 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 espérate No, 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 no Ignacio, Ignacio, dormitorios Ah, cádeme No, 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 no Hay que sacar regalos Hay que sacar regalos Ay, qué bueno A prueba de suerte Vale Regalicos Voy a usar cinco Voy a usar solo cinco entonces ahora Otra Berserker Otro Gildo Avión ¡Ojo! A ver Y... Otro disfrace de estos Otro pin de estos de mierda Ese es nuevo Ahí Otro Otro ¡Ojo! Venga, venga A ver qué sale Unos dos No uso algo, ¿no? No Un negro y una negra Jeje Vale Ay Otro cinco A ver Que te lo ha censurado Niga y niego Sí Y... Otro anillo Otro peluche radio Venga Ponme nuevos o algo Otro peluche radio Esta es nueva Una pluma Esta es nueva también Me ha parecido errado Que no lo hubiera censurado No me había avisado siquiera Es que no te avisan Te lo borran simplemente Regalale un anillo ¡Ojo! Tengo que quitar Permitirlo yo el término Y aún así En el próximo directo Está prohibido ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? No, 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 no ¿Qué cojones es eso? Gusano, loco Un gusano juguete muy popular Tiene la cuerda que tiene en la punta Y podrás moverlo casi como si estuviera vivo ¿Qué? Para mí Más flores Un traje Pero esta vez es rojo No es verde Otro anuario 3.010 Pone 3.010 Pone 3.010 Hostia puta Una consola 5 5 Vale Otro libro de artes marciales Más comida Más comida Y voy a estar a estas 10 De uno en uno Otro mano sujetador Vaya Vale Vale Un taparra Vale Un taparrabos Un otro sello Una pistola láser Otra katana Ya por favor Para la cura Otro gusano No sé No sé qué es eso Como una rama Ultra rosa Vale Y por último Vale Ah no Ya está Vale Ya está Ahora sí Ya está Hemos terminado Yo veo este juego capaz De hacer que los personajes Se cabreen Si les das el mismo regalo Dos veces Lo veo completamente capaz Así que Antes de 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 Voy a guardar Enfrente suya Y probar a Darle otro que Sé que le ha gustado Pero no Sin antes echarlos un vistazo Venga Sistema Aquí ¿Se ha guardado? Sí Yo lo veo capaz Pero por si acaso Simplemente por si acaso ¿De qué? De las tetas Ah vale No la verdad es que no Hicimos unos Estrellamientos metódicos A conciencia Uff Que tos Vale Vamos a mirar Los regalos Que ha habido Algún nuevo Restos Del almuerzo Una caja que contiene Jengibre picado Sésamo, zanahorias Pimiento, xicate Raíz de loto Ruibarbo Y una variedad De otros restos Que puedas encontrarte En una cocina Bien Este es nuevo ¿No? Un anillo de diamante Fabricado por una empresa Más reputada De los anillos De boda De todo el mundo O lo sería Si no fuera Porque es una habitación De crista Ay Esto Guantes de boxeo Curtidos durante Años Y dedicación Y pasión Maravilloso Este tapa Rabos No solo te liberará De las cadenas Opresoras De la ropa Interior tradicional También te hará Diez veces Más masculino Ay Ah si Esto es nuevo Una pistola de rayos Construida con la tecnología Más avanzada Que la nuestra Todo lo que Entra en contacto Con el rayo de luz Que dispara Sufrirá una desinteracción Total y absoluta Por desgracia No tienen la batería Incorporada Así que no se puede Usar Siempre todo Todo tiene un pero Siempre todo Tiene un pero Es maravilloso Una consola portátil Muy popular También puede reproducir Música y películas Joder O para ser una portátil Esto Una especie de ofrenda Ritual Shinto Hecha a partir De una rama De una Cleyera japónica Que se entrega Al hombre Y a Dios Y al Dios Vale Sí Esto es nuevo Disfruta de cuatro días Y tres noches En el pintoresco Paraíso Prehistórico Mu O por lo menos Se suponen los billetes Una pluma Estilográfica Que se cree Que pertenece A un novelista Conocido a nivel mundial Y que ya está Entre nosotros Hostia Una revista reputada Conocida Sobre todo Por sus portadas De perros y gatos Eh Pontelio Ser capaz de afrontar Todo lo que se puede Por dante Pontelio Tendrás Ganas de tener Un papel secundario Y hace de un aspecto Como dominable Señor de las nieves No pillo La referencia No pillo La referencia En serio Son Luigi y Mario Pero invertidos Es lo único Que se me ocurre A ver Te recomiendo Porque en el tercer capítulo Este traje de Justin Robo Fabricado por Hifumi Yamada Está tan elaborado Que le cuesta Creer Que empleara Tan solo Materias disponibles De la academia Hostia No sé yo Es que no No sé yo A ver Voy a probar Lo de Darle el mismo Regalo dos veces No me fío Simplemente No me fío Porque esto Se lo di Ah pues sí Vale 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 Que eso está Súper adorable ¿Puedo? ¿Puedo quedármela? Menos mal Parece que le ha gustado Tío Está pesta No parece la misma chica alegre de siempre Me pregunto ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo a Sagina? Bueno Está convenciéndome de que eran imaginaciones mías Pero parece que no ¿Qué imaginaciones? Estoy engordando Era de esperar Me siento tan pesada Es como si estuviera echada de ladrillos No, 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 no Por favor ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿No me ha quedado otra que pasar a ser la típica chica fuerte y atlética a la gordita y adorable? Pero ¿Y si sigo ganando peso y me pongo más y más gorda? Me pondré tan grande que no hay que recasarse conmigo En todo el mar Tan grande y tan enorme Que ni siquiera podría andar Y moriré triste y sola Tan aislada que no he de ser la cuenta de que me he ido hasta que me he cubierto un montón de huesos Estás dándole estas demasiadas vueltas Demasiado Además, a primera vista no pareces nada diferente a como estabas antes Mentiras, estás rechando como un tómate Es rechando como una pelota de playa No estoy mintiendo ¿Y entonces? ¿Crees que estoy bueno? Ay Dios Ay Dios Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios santo el amor bendito Ay Dios panto, ay Dios santo el amor bendito Sí, supongo ¿De verdad? Así que aún tengo posibilidades Sí, estoy seguro que te irá genial Menos mal que aleja Pero no puedo confiarme demasiado Me la tengo que anunciar desde hoy Ahora ya sé que me será oficialmente a dieta ¿A dieta? Ya verás, estaré tan delgada que no podré escribértelo No te pases con eso No sé lo que digas para tenerme Voy a hacer esto de vida Y mis decisiones son firmes como la de una roca Y ahora que tengo esto aquí tan claro Voy a celebrarlo con un tijón de donuts En cuanto acabo de hablar, se marchó volando Una dieta puede ser demasiado para ella Fecha personal actualizada No me hables de roca, Sao ¿Qué? ¿Qué cojones, Vicky? Después de separarme de esa gina Volví un rato a mi habitación Día todavía, ¿no? Y... yep, vale No quedas nada, vale Eh... no Voy directamente Mapa Están todos aquí Vale, ya está la cafetería Ha dicho que sus decisiones son firmes como una roca Yo tengo que irse a mi mañana Es verdad Es verdad Ahí está dándose su tracón de donuts Cada persona debe cumplir con la perfección su respectiva rol La unión de estos roles individuales es lo que hace jugar al juego en el equipo de verdad Esa frase la dejaba en un jugador de refuy Y yo ya macho Así que colaremos todos juntos Vamos Vale, nos echaremos un par de carreras para despejarnos Corren por toda la academia con Asahina Asahina y yo estrechamos brazos un poco Vale Le gustaba... El ramen, ¿no? Porque no tengo nada más No tengo donuts No Hostia Es que tengo curiosidad Es que tengo muchísima curiosidad No, 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 no Venga, no, venga, no Venga, no No, no, no Tomar por culo No Es un no Ay, Dios Eso es para la masoca Voy a probar con el ramen ahora Ya de paso Ya que estoy aquí Vale, sí Sí, es lo mismo Y ahora doy las flores Ay, qué bueno No le ha gustado, ¿eh? No, no, no le ha gustado Eh, sí No, para la masoca no Es plana Eh, eh, eh Fukawa es plana No le sirve de mucho Vale Y, vale Eh, eh Vale ¿Sukakura? Pues sí, sí, sí Eso me busca preciera Y me interesaba Por que la acepta La prenda Es el estante De el tanto Con el de Israel Menos mal Parece que le ha gustado Ay, ¿no? ¿Te no es un momento? Claro, ¿qué pasa? Tengo una pregunta Que hacerte ¿Cuál es? Eh, bueno Pero ya está Ya está, Montes Estás contento Estás contento, Montes Estás feliz Estás feliz Ahora mismo, Montes Estás contento Pero oye Este es un buen sitio Así que mejor Me puse la habitación Un momento ¿Eh? Te veo allí No intentes Escaquearte Estás contento, Montes Y salió corriendo Sin darme oportunidad A responder Me pregunto ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no puedo Esperarme Hablar Puedo hablarme de ello aquí? No parece Ella misma De todas formas No voy a averiguar Nada más aquí Parado solo Ah, sí, papá Se viene un F Grandísima Para Montes Así que le hice caso Y fui a su habitación Perdona por hacerte venir hasta aquí No importa Entonces ¿Qué pasa? Bueno, eh Oye Tengo que apretarte algo ¿Me contestarías en serio? Sí, claro ¿Qué piensas Sobre mí? ¿Qué? ¿Qué piensas sobre mí Como chica? ¿Qué piensas? Oh, venga Quiero saber No sé Creo que soy atractiva Bueno No está Que grito de esto De repente Siempre me están diciendo Que no soy muy femenina Y quiero decir No es que no estoy de acuerdo Solo que soy mono En los deportes Pero creo que solo porque En realidad Nunca siento El bardo de un amor Huele hambre de chorizo Ya lo sé Lo sé Lo sé Nunca estaba enamorada Así que no soy muy femenina Así que Puedo ser Mi nombre No No, no de verdad Se lo he fingido ¿Fingirlo? No soy femenina Porque nunca he estado En la maldita Pero Ya tienes el gatito Montes Ay Dios Yo contigo no necesito fingir Te lo doy real Gilipollas No sé Feregría Porque no es que estaba enamorada Pero No sé cómo enamorarme Porque no soy femenina Eso me cerco la belleza Viciosa tú Gilipollas Así que El plan se fingirá Estar enamorada Para expectar la femenina Que ha dormido dentro de mí Entonces puedo experimentar El amor de verdad Así que por favor Ayúdame a su mi novio falso Pero Ni siquiera sé como A no sé Que se lo puedo pedir No tengo Ninguna otra amiga Así que por favor Solo un poco Te lo suplico Parece que va muy en serio Vale Te echaré una mano Pero Solo un poco De verdad Borra Bueno entonces ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver Ay que maltrato Vamos a perder Y ya está Es la purba esta más rara Que escucha nunca Y ya está Vale Allá vamos Bienvenido a casa Mortita Por favor Adicional Antes de tomar un mayo Asagina Eso es lo más Que estamos casados Y que saliendo Un héroe saliendo Saliendo de la Frason Bueno entonces Has estado engañándome Todo este tiempo Me dijiste que también Estaba divorciado Eso es Bastante peor ¿Eh? Pero entonces No puedo fingirme Que estoy enamorada De verdad Estoy tan fuera de juego Oh no ¿Qué voy a hacer? Este paso Acabaré como una señora Mayor Raíta Raíta con cientos de gato Para empezar ¿Por qué tienes que forzarte A fingir que estás enamorada? Porque no soy femenina Puede ser Puede ser Pero eso no es parte De tu encanto ¿Eh? Si te obligas a cambiar Estás convirtiendo En alguien que no eres tú Creo que eres genial Tal y como no eres Porque eso es lo que te hace ser tú No Además El amor Tiene que ser algo Algo que disfrutar Y no hay nada más agradable Que No hay nada agradable En forzarlo Aunque mi opinión Tampoco debería ser De mucho Porque yo tampoco Tengo mucha experiencia No Para nada Lo dices así Creo que puedo creerte Pueden decir lo que sea Pero soy un hombre de palabra Sí, sí, sí Lo sé No tengo forza las cosas Está bien si soy yo mismo Mientras espero a alguien genial Como Jason Jason está en camino Y me haga perder la cabeza Eso es un listón bastante No sé quién es No tengo ni puta de quién es Es un listón bastante alto Supongo que no encontrarás Alguien así pronto Gracias, Nathie Es como si me hubieras Le doy un pez enorme Y me he divertido De actuar De actuar contigo Te volveré a perder la vida Ante la época Creo que he tenido suficiente Eh, bueno Entonces ¿Qué tal si lo decimos? Si lo hacemos A decir Sin actuar ¿Eh? ¡Era broma! Ah Era una broma Aunque lo que no es una broma Es lo que hemos Lo que nos hemos acercado En todo este tiempo Lo que hemos pasado hablando He llegado a conocerla bastante bien Siento que podemos tratarnos Como amigos En todos los sentidos Oye, Nathie ¿Qué te puedo contar? ¿Qué chicas te gustan? ¿Eh? No voy a contestar a eso La fecha personal de hoy Ha sido autorizada Has conseguido la habilidad Ambidiestro ¿Qué? Después de una conversación incómoda Me arrastré hasta mi habitación En fin Baja mano cambia Esto es distinto Tenemos que ir al gimnasio Además lo he dicho bastante serio Vamos al gimnasio No Ya la cagaste Eh Ah Gami ¿Qué tal estás de topo? ¿Qué troll que te den la habilidad Luego de estar ahí Encerrados? Ya, ya, ya Ya lo sé Ya Eres último en llegar Los demás ya están dentro ¿Y tú por qué no has enterado Ogami? Tengo un mal presentimiento Sobre lo que va a ocurrir Teniendo en cuenta De que es Monokuma Quien nos ha mandado aquí Haces bien ser prudente Ogami Naegi Cuida a Sagina Pase lo que pase ¿Qué? No importa Olvido lo que he dicho Yo soy quien soy ¿Quién debería creer en alguien Que no se quede en sí misma? ¿Ogami? En cuanto todos Sigamos al gimnasio Comenzó Madre mía Que pocos Los han repartido bien Para que parezca que hayan más Pero joder Bueno, no perdemos más tiempo Seguro que este es otro De tus incentivos, ¿no? ¿Eh? La razón por la que nos has reunido A todos es para aquí Darnos otro incentivo, ¿no? No te dan Nosotros Otro incentivo ¿Te refieres Vas a hacerlo otra vez? Otra vez no Mándame un maldito En el pino, tío ¿Ves? Vuestra expresión de terror Me conmueve Aparte que los plebeos Por fin empezáis a entenderlo Nom, nom, nom Nom, 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 nom Pío, pío Y también no hay incentivos Sí, es que la razón Por lo que deshacerme hoy Es para deshacerme El rencor que tengo encima ¿Deshacerse del rencor? Va a decir Que Ogami es el topo ¿A que sí? Aunque nosotros Tengamos rencor No me imagino ¿Por qué no nos lo tendrás tú? Yo me dije Ojo por ojo Y diente por diente Basta de chorradas Suéltalo ¿Qué quieres de nosotros? Ok, ¿me recuerdas Lo que dijiste antes De cómo podría haber introducido Un tapa entre vosotros? ¿Y qué pasa con eso? Me deciros ¿Quién es el tapa? ¿Eh? ¿Preparados? El tapa es seguro Ogami Lo dejó tan rápido Y él soltó De la información Tan fácilmente Que casi me creí Que estuviéramos Escuchando un secreto Tan importante ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Acaba de decir Que Sakura Ogami Es el topo ¿Qué dices? No puede ser Que Sakura Set Tu estúpida topo Es mentira ¿No se cura? No es mentira ¿Se cura? Además creo que es hora De que compres Tu premio Ogami Si no lo haces Pues no Yo no me encargo De lo responsable Yo no me hago responsable De lo que pasa Con los rehenes Es esto de por ahora En cuanto al tema Del topo Puedes hacer lo que queráis ¿Qué haces? Son de troceas De dejar que se raje Vosotros decidís Y fue por qué emocionante Monokumo desapareció Y justo cuando Justo entonces Me di cuenta Del significado Que encerraban En esas palabras Ojo por ojo Y diente por diente En otras palabras Traición por traición ¿Qué puñeras pasa, tío? ¿En serio? ¿De verdad Como eres el topo De la mente maestra? ¿De qué hablas? ¡Venga que no lo es! Pepe, eres lo que he dicho No soy de peluche Mientras yo no podría ¿Tienes algo que hacer, Ogami? No sé si es verdad o no Lo siento por haberse ocultado ¿Eh? ¿Entonces de verdad ¿En serio El logro es el esbirro De la mente maestra? Lo siento Nos has mentido Todo este tiempo Estoy seguro De que Estaba manipulando Por alguna razón Alguna razón Me traemos la acción ¿Qué son sus órdenes? Segina tiene toda la razón Ogami no tiene elección La mente maestra Lo estaba coaccionando ¿Por qué tú lo dices En el suave lotado? Es que Lo sé Porque lo vi Vi a Ogami luchando Conta a Monokuma Entonces lo oí Lo de los reinos Que había mencionado antes Esto es lo que respondió Ogami He decidido luchar contra ti Entonces lo viste Accediste a regañadientes A obedecer las órdenes De la mente maestra Porque tenía reinas ¿Verdad? Pero al final Decidiste traicionarle Ogami Así que no es nuestra Así que no es Así que no es nuestra enemiga Así que es nuestra amiga Y tenemos que confiar Totalmente en ella Esto es ridículo ¿Qué clase de mundo De cuentas de hadas Vives? Era la marioneta De la mente maestra Y una mierda Porque confiar en ella Así como así Sí, sí, tío No podemos confiar en ella Tampón del mente En todo caso ¿Quién nos dice la verdad De que haya traicionado La mente maestra? Aún podía tenerla en el bolsillo Y que ella siguiera fingiendo ¿Te acuerdas? Nunca era algo así Entonces Ogami Si de verdad Te has traicionado La mente maestra Dinos ¿Quién es? Yo Perdonadme No sé nada ¿No sabes nada? Cada vez es más difícil creerte Dice la verdad Por favor Créeme Cierra el pico Aún no he acabado con ella Siguiente pregunta ¿Qué es esa promesa De la que hablaba Monokuma? ¿Qué te ordenó hacer? La orden que me dio Puede matar a alguien Toda la sala se heló Por un momento Hubo un retraso Entre las Entre las palabras Entran en los oídos Y el cerebro La registrara Ya veo Entonces ahora mismo En ese preciso momento Nuestras vidas Están en peligro Te equivocas Se cuelan un querido De la del cielo No hace falta Que grites Estamos juntos Aquí Te animas perfectamente Grita Porque no me estáis luchando Para No tienes que meterte En más líos Por mi culpa Expiaré mis pecados ¿Qué te pretende hacer? Acabar con la mente maestra ¿Qué? Lucharé contra la mente maestra Acabaré con él Aunque mi vida Corra peligro Así es Como pretendo expiarme Pero espera Aunque tu vida Corra peligro Lo siento Es ajena Por no confiar en ti En varias ocasiones Pensé en confesártelo todo Pero tenía miedo Tenía miedo Que me despercieras Y te contara la verdad Perdóname ¿Va a romper la puerta Del director? Pero yo creo que Monocoma No está ahí ¡Mierda! No puedo acceder Yo creo que Monocoma No está ahí Sino que está en la sala Esta de De vigilancia En la que En la que vi En la que aparecía El símbolo de Monocoma ¡Valgamete! ¡Perdonadme! Ogami nos dio la espalda Y se lo dejó de gimnasio Con un andar lento y pesado En cuanto lo hizo Espera No, no, no Que se va a morir Probablemente Probablemente ¡Hostia! Que me he dado contra la mesa ¡Ah! Bueno, miradla ahora Vámonos entonces ¿No? He oído el clon Ya, ya, ya Espera un segundo ¿No lo hemos terminado? De hecho, sí Ella es nuestro amigo Eso es todo No, sé Pero es nuestro mejor No es nuestro amigo ¿Por qué? ¿Por qué no Tantantantarla? Y cae de ti ¿Crees que lo entiendas? Ni siquiera tú Sabía cómo era en realidad Pero eso Asagina Hablar de esto Ahora no va a solucionar nada Será mejor ir a dormir Claramente Lo que viene En relación con Mancha Sí Probablemente Probablemente ¡Buah! ¿Te imaginas que se suicida? ¿Te imaginas que se suicida? O algo así Espero que a mí nos da Pista sobre la mente maestra ¿Te imaginas? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero! Podemos suelte una Con la conversación mañana Consultalo con la almohada Tómate tu tiempo Más que suicidarse Se va a sacrificar Fue horrible La tensión en el ambiente Era palpable Y esa tensión brutal Se hicieron los hombres Nosotras Hasta el final Ogami Ogami es el topo Ogami es una traidora Ogami afirma que es nuestro enemigo Pero se equivoca No es nuestro enemigo Es nuestra aliada Nuestra amiga Pero ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Cómo puedo convencer al resto De que confíen en ella? ¿Cómo puedo? Una ruleta Quienes demasiada mierda ahí que es algo humano jugadores de béisbol profesionales estrellas europeas de fútbol cantan desde encafamos en la industria participando en un concurso de televisión hay desde el pop que tuvieron grandes de votos antes de cagar y retirarse casas con actores de tacera que cojones de la naturaleza humana tener una oportunidad de empezar de nuevo comprendo buenos días a la 10 bla 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 me pregunto cómo estará a mí estoy preocupado debería de cafetería rápido no porque ya vamos a ir mañana vamos a ir mañana y ya mañana vamos a continuar con este maravilloso game play hay el suceso más como era se me ha olvidado se me ha olvidado el suceso más no sé qué guau tengo poner el título tengo que ponerlo en el título de este más trágico más creo que es el suceso más horrible más trágico más grotesco de toda la humanidad creo que era así pues te voy a dejar así visto lo siento pero ya tengo que tengo que ir chapando si por mí fuese estaría todo el día más en serio estaría todo el día pero aparte me duele un poco la lengua y ya debo tengo que ir chapando bueno pues a estudiar adelante disfruta de tu estudio me sacura atento al horario de mickey de su examen es verdad es verdad cuando tienes el examen aquí ahora por la mañana por la tarde por la mañana va entonces sin problema sin problema a la hora de siempre entonces sin problema a la hora de siempre entonces pues 4 o 5 estaré aquí ya mañana nos vemos hasta la próxima donde están mis zapatillos aquí chaito no se me ve verdad no se ve una pero chaito coño vale clicky 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 clicky